Bueno, muy bien, ahora sí, tenemos en vivo, como les dije al inicio de este programa, la diputada Viviana Dirolli, que está en recorrida en nuestra ciudad y obviamente queríamos tenerla, y si era posible, en vivo, obviamente muchísimo mejor. Obviamente, primero lo que quiero hacer es agradecer que se haya hecho este tiempo para visitarnos, para hablarle a toda la comunidad. Sabemos que, bueno, ha estado visitando y ha estado muchas veces hablando con nosotros, visitando nuestra ciudad, estuvimos mucho tiempo también en plena campaña hablando mucho con ella, conociéndola un poco más. Y bueno, hoy, ya en el ejercicio de sus funciones y obviamente en recorrida por nuestra ciudad, es lo primero que le quiero preguntar, ¿cuál es el motivo de su visita? Sin descartar ya y decir que es de nuestra ciudad, así que es importante la visita. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, agradecida yo por darme este espacio, por invitarme. Generalmente, siempre que vine a Salto no me preguntaban por qué venía, pero ahora, a cargo de la función pública, estamos trabajando en forma conjunta con los concejales, con distintos equipos, también con equipos a nivel nacional para poder darle el énfasis y poder darle el contenido que se necesita en cada uno de los proyectos en las distintas instancias. Y no llegan a algunos temas específicos, y el criterio es en todos los casos hacer tiempo de la función legislativa, que implica también mucho trabajo de despacho, de investigación y demás, también tener contacto directo con instituciones, con personas y demás, para conocer de primera mano algunas cuestiones y ver cómo poder reflejar en los proyectos que se llevan adelante de mejor forma esos intereses y esas situaciones, lo más equilibradamente posible. Ok, bueno, Viviana, obviamente tenemos que hablar de que, no sé si llegó ahora a nuestra ciudad y, bueno, pudo hablar con el equipo con el que ha trabajado durante toda la campaña. ¿Hablaron de una problemática o de algo que les interese o que les preocupe con respecto a nuestra ciudad? Nosotros estamos en contacto permanente. Lamentablemente, el comienzo del año fue muy dificultoso para mí y como para muchas personas, con la situación, con ola de COVID y demás, tuve yo y mucha gente que está alrededor suspender un montón de actividades. Recién ahora se empieza a tomar como algún grado más de normalidad, con seguridad para todos. Concretamente, en la situación de Salto, estamos trabajando y viendo cómo podemos trabajar en conjunto con algunos temas de vialidad, con temas de iluminación que preocupan mucho a la ciudad y que parte de la competencia es a nivel provincial. Y también estamos viendo una situación en la cual, del trabajo de los últimos días, el último viernes, presentamos en la legislatura un proyecto de pedido de informe respecto del estado ambiental de los cursos de agua de la provincia de Buenos Aires, del cual se demostró, y principalmente por un estudio que se hizo en la Universidad de La Plata, en la zona de La Plata, a cuenta de un amparo que presentó un particular, la aparición de elementos tóxicos, parte de ellos probado en este amparo judicial en la zona de La Plata, que tiene que ver con mal tratamiento o defectos o fallas en el tratamiento de residuos en general y de fluentes cloacales, también residuos cloacales. Estamos haciendo un pedido de informe respecto de la situación de toda la provincia y vamos a trabajar durante la tarde de hoy en lo que tiene que ver con esa situación en la ciudad de Salto. Bueno, ese es un tema que hemos abordado nosotros desde aquí, desde nuestros estudios, todo lo que sea medio ambiente, realmente hemos abordado esos temas con diferentes personalidades, sobre todo de nuestra ciudad, como es el señor Marino, que nos dan mucho dato y nos cuentan de su preocupación con respecto a lo medioambiental. Y el tema del agua es un trabajo bastante arduo y extraño porque a veces no hay mucho dato al respecto. Y pudieron ver o tener un poco de idea con respecto a la situación en nuestra ciudad del agua, de medio ambiente, porque nosotros, no sé si sabrá, pero tenemos un problema con el tema de los olores que a veces no, a veces no, siempre molestan obviamente a los vecinos porque son olores fuertes, son olores que no son agradables y esto hace que cuando se sienten esos olores toda la comunidad se alarma y surgen algunas cuestiones. Bueno, ¿tiene conocimiento de ese tema? La situación de los olores en la ciudad en algún momento del día genera un impacto muy fuerte y es una situación que a nivel local tiene que tratarse con todos los recursos que haya y de los distintos ámbitos. Obviamente el equipo con el que yo estoy en contacto con los concejales está muy preocupado por esa situación. Agrego una cosita más en lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental. A veces se habla en términos abstractos este tema o suena más abstracto o más de futuro. Este tema que estamos planteando respecto del agua y la contaminación del agua es una cuestión que tiene un impacto directo en la salud de los bonaerenses. Por lo cual estamos muy preocupados y estamos preocupados también porque aspiramos a mejorar la calidad de vida de todos los bonaerenses, a mejorar la calidad de vida en nuestro país, a tener un proyecto de futuro. Dentro de ese proyecto de futuro, un programa que ordene las necesidades también de coyuntura. Y tenemos que tener en cuenta, esto está tomado, es un dato oficial, se ha tomado del mensaje del Poder Ejecutivo cuando envió el presupuesto en diciembre del año pasado a la legislatura, en el cual dice que solo el 56% de los bonaerenses tienen servicios cloacales. Con lo cual aspiramos a que esta situación, en mejora de la infraestructura y calidad de los bonaerenses, mejore, pero que mejore con el adecuado tratamiento. Esto es decir, si existen fallas hoy, cuando solo un poquito más de la mitad de la población tiene ese servicio, entendemos que su extensión puede provocar un impacto medioambiental negativo. Aspiramos a que esa ampliación se haga con los tratamientos y los planes integrales que se conocen para la mejora de la calidad de vida de todos los bonaerenses. Bueno, ojalá, ojalá que eso se pueda llevar a cabo. Lo escuchamos varias veces en plena campaña, hablar de un proyecto de país, de un proyecto de país en desarrollo, a largo plazo, que no sea algo momentáneo, algo instantáneo. ¿Se pudieron presentar proyectos o pudo haber alguna forma de hacer, bueno, un proyecto o una propuesta para lograr ese país del que se habló en la campaña? Nosotros vamos a trabajar en forma conjunta, como bien vos decías, es algo que repetimos insistentemente en que no vamos a hablar de personas específicas, no vamos a hablar, si no es, de pensar en construir más allá del corto plazo, porque tenemos un país que lamentablemente sus indicadores de pobreza, de vulnerabilidad, son algunos que no quisiéramos tener y marcan un retroceso de nuestro país en los últimos años. Aspiramos a entrar en una etapa de mejora, de progreso, llamemos de desarrollo, que implica, lo hablamos muchas veces, trabajar en proyectos que puedan aplicar la ciencia y la técnica para ampliar la base productiva del país, pero que también impliquen inclusión. Inclusión, un pilar fuerte de la inclusión es la educación. La educación no solo formal, que tiene que ver con las escuelas abiertas. Subimos un proceso de ideologización absoluta del tema de las escuelas en pandemia, sin tener en cuenta que quienes estaban ahí son los que deberían ser lo más importante para nosotros en nuestro país, que son los niños y las niñas y su educación. Pero además de esa educación formal, con las escuelas abiertas, trayendo a todos los que se retiraron de la escuela, que es un número muy alto durante la pandemia, también otra pata, que no es solo la educación formal, sino también la formación laboral continua para adaptarse a las diferentes realidades laborales que van a ser cambiantes en forma continua. Y obviamente, si hablamos de inclusión, hablamos de políticas de salud, hablamos de este proyecto, si bien es coyuntural, tiene que ver directamente con un impacto en la salud, en el cuidado de la infancia. Y concretamente, ahora estamos en una etapa que no ha comenzado el periodo ordinario, por una cuestión de técnica legislativa. Estamos trabajando en cuestiones más coyunturales para evitar que los proyectos venza el tratamiento legislativo en forma más adelantada, con lo cual estamos esperando el inicio de las sesiones ordinarias, que es el 2 de marzo, para presentar otro tipo de proyectos. Estamos trabajando activamente con uno que entiendo que va a tener una incidencia en lo que tiene que ver en la calidad de los procesos electorales, que es el de boleta única papel. Diputada, sabemos que hubo una polémica con respecto a estar de acuerdo con la re-re-re-elección. Y bueno, eso quería preguntarle, si también estuvo de acuerdo en su momento, bueno, cuando se votó, que además... Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna re-re-re-re-elección. Y lo que quiero decir y resaltar es que la ley que puso, o que intentó poner fin, porque no lo logró hacer, que intentó poner fin a las re-re-elecciones en la provincia de Buenos Aires en todos los órdenes, gobernador, intendentes, legisladores, consejales, consejeros escolares, tuvo una gran virtud desde nuestro punto de vista y es el que tiene que ver con la puesta en debate de algo que parecía a años anteriores impensable, que es pensar en ponerle un límite a los caudillos locales. Que en algunos casos, y sobre todo en el conurbano bonaerense, son de una gran estructura de poder. Entiendo que la ley tenía algunos defectos y que esto debía explicarse mayormente a la ciudadanía, principalmente uno que tenía que ver con el momento en el que se... a partir de cuándo aplicaba y otro muy gravoso y que se complejizó mucho más con su reglamentación en el 2009, con el decreto 265 del 2009, cualquiera... una norma publicada, cualquiera puede entrar a... por internet y la busca, el decreto provincial 265 del 2019, perdón, creo que dije 2009, antes del 2019, que reglamenta la ley del 2016, en lo que establece y define qué es un mandato para que se tome en cuenta si la persona que llevó adelante esa función, sea cualquiera de estas que dije antes, legislador, intendente, gobernador, etc., cumplió o no cumplió el mandato. Y dice, no es que sea una interpretación que podían hacer algunos intendentes que empezaron a renunciar, sino que dice concretamente que para que se considere un mandato tiene que haber cumplido por lo menos dos años, en forma alterna o continuada. Dice eso. Tiene que haber cumplido los dos años en forma alterna o continuada. Eso hizo que un montón de intendentes empezaran a, mayormente, del frente de todos, pidieran un día antes, o sea, el 9 de diciembre, antes de cumplir los dos años, pidieran una licencia. En unos casos, para ir a cargos provinciales o nacionales, y en otros casos, directamente, pedían una licencia. El caso de Merlo, por ejemplo. Dos intendentes que, además, estaban en el municipio... En el ejercicio de sus funciones, digamos. En el ejercicio de sus funciones, aunque tenían pedido licencia. Y podía haber muchos más, porque al ser continuo o alternada, algunos intendentes que tenían unas licencias más cortas todavía tenían margen para pedirlo un poquito más adelante. Si bien entendí que tenía que tratarse en la legislatura este tema, también entendí que no se dio el debate suficiente frente a la sociedad y por eso expresé mi rechazo al proyecto. Si bien lo entiendo en términos jurídicos, entiendo que las explicaciones a la sociedad también son parte de la democracia y del ejercicio. Exactamente. ¿Se enteró, Viviana, de la situación en nuestra ciudad? Sobre todo porque siempre hablamos, ¿no? Digo, en la campaña eran juntos, estaban todos juntos, hacían campaña juntos, pero hace aproximadamente 15, 20 días, hasta una conferencia se dio para comunicar, justamente, algún tipo de disconformidad en esto de juntos y hubo una especie de separación, ¿no? Fue juntos por el cambio por un lado, bueno, integrada por Sonia Arimay, por López Rondó, etcétera, y también por la coalición cívica, y quedaron como separados de este juntos, que en campaña era juntos, quedaron separados la UCR. Ahora, ¿se enteró de esa interna? ¿Qué le parece? ¿Qué opina al respecto? ¿Y de alguna forma de qué lado quedó? Bueno, yo... Si tenemos, si se puede decir de un lado, ¿no? Porque siempre decimos que la idea que es que trabajen por el vecino, por la sociedad, para algo fueron elegidos y para algo están ocupando un cargo público. Pero bueno, para explicarlo en términos llanos. Estoy al tanto de algunas diferencias o algunos planteos que se hicieron. En todos los casos, si me preguntás de qué lado estoy, yo estoy del lado de trabajar en forma conjunta, de trabajar atrás de programas y de planes. Hoy estuvimos reunidos con parte del equipo, algunos concejales radicales, también con parte del equipo del GEN. En todos los casos, el planteo y lo que surgen en esas reuniones es evitar que surjan o que ganen algunos individualismos y que esto haya sido alguna situación más bien episodica y hacia adelante se pueda trabajar en forma conjunta. Bueno, ojalá así sea, porque obviamente es importante que se trabaje justamente y que se vean cuáles son las cosas que se pueden mejorar o que se pueden hacer, obviamente, tanto para nuestra ciudad como para el pueblo, ¿no es cierto? Es justamente para el pueblo. Bueno, Viviana, cuénteme entonces más o menos cuál va a ser su recorrido en el día de hoy. Sabemos que tenemos conferencia por la tarde. ¿Se va a quedar hoy, mañana, algunos días más por nuestra ciudad? ¿Tengo programado varias reuniones en los próximos días? En lo que tiene que ver con el día de hoy, tenemos toda una jornada de trabajo. Ya tuvimos una, primero, algunas reuniones en el Consejo Deliberante, en la municipalidad. Estuvimos reunidos con la gente del Instituto Mariano Moreno de Inés Indart. Por la tarde tenemos una visita a la planta depuradora, una reunión con la gente de la Comisión del Hogar del Niño, que hace un trabajo extraordinario en la ciudad y que reciben un gran apoyo de toda la comunidad. Con respecto a nuestro Intendente Ricardo Alessandro, ¿alguna vez ha podido conversar con él? ¿Lo puede ver cuando recorre o cuando visita nuestra ciudad? Tuvo la gentileza de recibirnos durante la mañana de hoy. Ah, perfecto. Y bueno, entonces le queda un día arduo de trabajo y algunas recorridas seguramente. También habrá visto que algunas obras se están llevando a cabo también en nuestra ciudad. No sé si también la pusieron al tanto de eso. Obras, por ejemplo, de pavimentación, etcétera. Eso también le parece que es importante y que también hace a la ciudad. Sí, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con las obras que se puedan llevar adelante y sobre todo puestas a la necesidad de toda la comunidad. En este caso estuvimos trabajando también y conociendo la situación respecto a la iluminación que tiene grandes deficiencias. Totalmente. ¿Habló en algún momento o ha hablado con el doctor Facundo Manés? Sí, estamos en contacto y él está muy enfocado. Estamos en contacto porque hace muchos años que venimos trabajando desde el ya. En este caso, este año nos toca casi accidentalmente o episodicamente cumplir una función pública de legislador a nivel nacional y yo a nivel provincial. Pero hace mucho tiempo que venimos trabajando desde organizaciones no gubernamentales en lo que tiene que ver con pensar el país, pensar programas para el país, convocar a gente, proyectar y pensar y eso lo seguimos haciendo en estos días también. Bueno, muy bien. Me parece muy bien. Le agradecemos muchísimo que se hayan hecho estos minutos, como dije al principio, para conversar con todos nosotros. Nosotros obviamente tenemos un poquito más porque todavía tenemos los títulos de tapas de diarios de nuestro país, así que quédense con nosotros. Nosotros despedimos a la diputada y le agradecemos enormemente que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Gracias.